La cuarta prueba puntuable del circuito andaluz de Pitch and Put, que organiza la Real Federación Andaluza de Golf, vivió este sábado en el recorrido jerezano de Cherry Golf, un final sobresaliente. Laurentino Gil Salas, con menos 7, jugador del club de golf La Cañada, se hizo con la victoria con dos golpes de ventaja en la clasificación, después de lograr 5 y cerrar su ronda con un sensacional hoyo en 1 en el 18. Los 16 participantes del torneo mostraron un gran nivel de juego y hasta 7 terminaron con resultados por debajo del par. En las clasificaciones por Handicap, Laurentino Gil se impuso en la primera categoría y Daniela Larson en la segunda. Por otro lado, cabe destacar la notable participación de los golfistas de La Cañada, como José López Moncayo, que concluyó su participación ocupando el tercer puesto de la clasificación general, con un total de 51 golpes para menos 3. Octavo lugar con más 1, Aime Tron, mientras que Nicolás Alarcón Bravo finalizó en decimoquinta posición con más 10. En definitiva, otro gran sábado de golf en un circuito que, por la diversión y competitividad que genera de jugar campos de pares 3, está ganando adeptos año tras año, obsequiándonos con grandes y emocionantes torneos.